¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si no... ¿Maximiliano? Lorena. ¿Cómo estás? Tenía esto en el carro y... decidí pasar a dejártelo ya que estaba por aquí. ¿Qué es eso? Ah, mi pashmina. Pensé que la había perdido. No, no estaba en el cajón de mis camisas. Me echése a haber confundido a la hora de lavarlas y la puso ahí. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Yo renuncié a la Corporación Maldini. ¿Ah, sí? Sí. Pensé que te encantaba. No, no, ya no me sentía a gusto desde lo que pasó contigo. Bastante te tardó el arrepentimiento, ¿no? El cargo de conciencia siempre estuvo ahí. Jamás debió obedecer a Francesca y... y despedirte. Maximiliano, tú no me despediste. Yo renuncié. Cierto. Cierto, es verdad. Qué bonito fuiste. ¿Y? ¿Qué le dijiste? Apenas entré a la oficina, entré y le dije... Por favor. Bueno, ¿de qué querías hablarme? Francesca, lamento decirte que tengo que dejar la Corporación Maldini. ¿Motivos? Me han ofrecido el puesto de gerente general de la empresa Díaz. Felicitaciones, Maximiliano. Es una oportunidad que no puedes desperdiciar. Gracias. Aún así, lamento tener que abandonarte. No te preocupes. Eso sí me será difícil reemplazarte. Descuida. Las personas que te estoy dejando como postulantes son de primer nivel. No lo dudo. Quería agradecerte de corazón la oportunidad que me diste. He aprendido muchísimo. Gracias por tus cumplidos. Viniendo de ti los valoro mucho. Antes de irme, quiero decirte que ha sido un... honor trabajar a tu lado. De lejos, ha sido... la mejor experiencia laboral que he tenido. Ah, bueno. Le dije que era una déspota, una abusiva, que se aprovechaba de su situación para ridiculizar y tratar mal a sus trabajadores. Y yo dije, no, yo no voy a ser parte de esto. Así que me fui. Te debe haber querido matar. No, no, ni siquiera le di tiempo de responder. Agarré la puerta, la abrí y la tiré. Me hubiera encantado ver eso. Sí, además ya conseguí otro trabajo. Ah, sí. Me gustaría poder decir lo mismo. Bueno, paciencia. Ya vas a encontrar una chamba y un lugar acorde a ti. ¿A qué te refieres? A... Lo que quiero decir es que... encontrar un sitio más cómodo y... y sin tanta gente, ¿no? Bueno, sí, pero aquí estoy tranquila. Además a Mappy le encanta vivir con la familia de su papá y eso es lo que más me importa. Claro. A veces... Sí. ¿Y en qué consiste tu nuevo trabajo? Bueno, es una empresa que tiene sedes en todas partes del mundo. Y ahí sí veo una línea de carrera. Lore. Si quieres yo te puedo conseguir algo ahí. No, no, gracias. No, no, no. No me digas que no. Siento que estoy en falta contigo. Míralo como la ley de compensación. ¿Ah? Maximiliano. Estoy con Tito. ¿Con... ¿Con Tito? ¿Like in a relationship? ¿Tú y él? ¿No sabías? Pensé que doña Francesca te había dicho. No, creo que no estás pensando, Tito. Es un... Es un... una persona que no tiene modales. No, escúchame, es un salvaje. ¡Salvaje será tu abuela! En primer lugar, ¿qué haces acá? Vino a traerme la pashmina que me olvidé en su departamento. En segundo lugar, tú no eres bienvenido en esta casa, ¿ya? ¡Ex novio fino! No te preocupes, Maximiliano, ya se va. Sí. Lárgate si no quieres que te caiga tu cocacho, ¿ya? ¿De qué te ríes? Por favor, Tito, cálmate. ¿Ese es lo que me refiero? ¿Cocacho? Eso es salvaje. Escúchame, cretín. No, no, no. Bájame el dedito. Ya, por favor, Maximiliano. Ándate. Sí, tienes razón. Discúlpame por importunarte de esta manera. Nos vemos, Lore. ¿Cuándo vemos? Oye, tú no vas a volver. Oye, oye, no me dejes con la palabra en la boca y feliz. ¡Cálmate, cálmate! Te estoy hablando. Tito, no necesitas acompañarme a hacer el carro, gracias. Ah, graciosito, ¿te crees? Por favor, Tito, no quiero problemas. Me estoy yendo, ¿qué más quieres? Sí, lárgate, lárgate. ¡Lárgate rápido! ¡Lárgate! ¡Muévete! Cuidado, cuidado, cuidado. Lore, nos vemos. Este idiota no puede venir a mi propia casa a faltarme el respeto, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a perseguir. Lo voy a perseguir en el micro. ¡Pepe! ¡Por favor! Tito, te estás comportando como un... ¿Cómo un qué? A ver, dilo, pues, dilo. Como un salvaje, ¿no? Ibas a usar la palabra que usó tu ex. Como un enfermo celoso es lo que iba a decir. ¿Cómo quieres que me comporte? ¿No te das cuenta de lo que vino? Vino a traerme mi pashmina. ¡Eso es una excusa, Lorena! ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Lo único que me estás demostrando en este momento es mucha inseguridad. ¡Suscríbete al canal!